Como siempre, nuestra cooperadora a full trabajando, pensando en los niños y en las niñas del jardín. Así que este año, como es tradición ya de algunos años atrás, haciendo el chanchito del Jardín 85 y por supuesto le sumamos a eso muchos premios más, tenemos 20 premios para sortear. Y si vos me preguntabas si la gente respondió, la verdad que las familias han vendido cantidades de números y hoy completamos la venta, se vendió muchísimo, así que muchísimas gracias a todos por colaborar. ¿Siempre hay una predisposición de la gente a colaborar con las instituciones y en particular con esta entidad? Sí, sí, la verdad que sí. Sinceramente nos sentimos muy queridos por la comunidad, por la gente en general. Así que sí, es verdad, siempre responden muy bien. ¿Y los recursos de estos bonitos a dónde van? ¿Qué obra en particular emprenden o tienen que ver con el funcionamiento habitual de la entidad? Siempre está destinado a alguna falencia que tengamos, ya sea edilicia o pedagógica y la cooperadora está siempre ahí pendiente, preguntándonos, estamos consultando con las docentes que son las que están el día a día trabajando con los niños. Pero bueno, se han hecho un montón de cosas, se han ido acomodando salas y poniéndolas en condiciones hermosas, están para verlas, están bárbaras. Así que sí, seguramente será destinado a alguna necesidad de la institución. Me imagino mucha pintura, teniendo en cuenta que los chicos, digo, todos los que tienen chicos en la casa y hemos tenido, sabemos que la pintura forma parte de que lo hay que renovar cada tanto. Exactamente, también tiene que ver con eso, con renovar las paredes, con volver a pintar, con hacer espacios nuevos, diferentes, cambiarlos y ponerlos más lindos. Marita, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Pili, dale Pili, dale Pili. La más chiquitita. ¡Ay, ay, ay, qué rápido! ¡Uh! 593 de Federico Grassi. Bueno, Federico se lleva entonces un lechón de carnicería Don Benancio, ensalada de verdulería Lima Limón, dos vinos de Chafredo, un postre de dulces placeres de Melisa Jiménez. Bueno, y así terminamos entonces. Un aplauso, muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.